y maduro dijo que venezuela puede abastecer al mercado mundial de crudo él lo dice y se puede tomar a chistes, se puede tomar a disparate, pero eso es la parte de la realidad porque venezuela tiene, porque es la reservosa económica de petróleo más grande del mundo por más que bien empiezan a hablar que esos petróleos están pesados nada más vuelve a tomar el asunto de la revolución, se transforman, quedamos hasta con eso fuera de la sexta OPEP es un gran proceso energético que se coloca allí, más el mejoramiento de crudo de Venezuela es un proceso muy venido, volvemos al caso, Venezuela es uno de los lugares más fácil de extracción nosotros podemos, con las inversiones correctas y las estructuras petroleras existentes en el mundo haciendo el trabajo en Venezuela, por supuesto poner, poner muchísimo, muchísimo petróleo en el mercado en mediano plazo entonces, hay que recordar lo que hablábamos hace tiempo lo que pasa es que todo esto es tan cochino, tan sólido, tan sucio maduro logró llevar la producción petrolera, el chavismo, logró llevar la producción petrolera venezolana a niveles de 1940 y tanto, llegamos a producir menos de 400 mil barriles diarios y en un proceso de empresas de manitín y cosas sucias, de repente lo llevan hasta un pico de casi el millón de barriles diarios en menos de un año, y lo utiliza para realizar porque necesita que el precio se mantenga alto en el proceso especulativo por lo que está sucediendo a nivel de la ley es decir, es muy fácil hacer que Venezuela pueda colocar mucho petróleo en un plazo relativamente corto y ayudar a enfrentar el problema general que vamos a vivir en el mundo con los costos de energía es grave lo que viene en costos de energía, muy muy grave y Venezuela puede ser un aporte fundamental en ese sentido Pablo no lo dice como ayuda, sino para poder decir, aquí está esto, y no se los voy a dar la ONU va a donar 8 millones de euros para operaciones humanitarias en Venezuela ¿a quién se los va a dar? ¿al interino o al otro? en realidad no importa, con tal no van a llegar sí, de ninguna de las dos formas de ninguna de las dos formas, los dos se los van a robar, no lo pongo en duda es más, si mañana se la dan a organizaciones reconocidas globalmente, cada una de ellas están sucias en Venezuela es impresionante, nosotros conversamos hace años todas las cosas oscuras que hay en nuestro rojo venezolano o sea, no importa quien se lo vaya a dar, se lo van a robar es increíble, si se desea ayudar a Venezuela lo que hay es que ayudar a la extracción del chavismo eso es lo que se puede, esa es la mejor forma de ayudar a Venezuela de ayudar hasta el enfermo renal, de ayudar a las personas que tienen hambre de ayudar, ayudar de verdad, la solución está en distraer al chavismo bueno, ahora llegaron los tripulantes, alumnos de la escuela de pilotos ya han llegado 12 a Venezuela, ya han sido repatriados sí, deben de estar buscando el más carismático para que haga una serie de ruedas de prensa y que atienda bien al libreto y que diga una gran cantidad de pendejadas que tienen en titular sí, lo importante es que ahora sepan manejar aviones bien porque en realidad han tenido bueno, esa es la esperanza que tenía la justicia argentina porque después podemos, su vida está vinculada a los vuelos internacionales pero podemos detener en cualquier país bueno, y ahora con el avión, no sé si se va a venir para aquí si se va a quedar allá no sé qué va a pasar pero bueno, por lo menos el gobierno de Biden ratificó la designación de Venezuela y Bolivia como países que no combaten el tráfico de drogas junto con Colombia, Costa Rica, República Dominicana Ecuador, El Salvador, Guatemala y toda América Afganistán casi toda Latinoamérica así están eso es lo que han dejado que progrese eso es lo que han dejado que progrese lo han hecho de manera casi que militante lo han permitido y ahí lo han estimulado Noel, te dejo el último par de minutos para que a todo aquel que está despertando en este domingo sepa lo que es Venezuela sepa la maravilla que es tu país y que no es difícil recuperarlo eso, lo primero que hay que entender es que no es difícil recuperarlo recuperar a Venezuela parte del hecho de entender lo correcto entender lo correcto tampoco es algo complicado es cuestión de dejar de mentirse usted ha estado bajo un proceso de una tiranía socialista un proceso que impone una tiranía común lo cierto es que todo lo que usted creyó durante todos estos años de voluntades o espacios democráticos expresados por cualquiera de los que se visten de oposición lo que han hecho posible es vestir de democracia la estabilización de la tiranía no hubo en ningún momento salida ni electoral, ni jurídica, ni legislativa no está, no es posible desde 1999 ese espacio está de dar durante ese tiempo se permitió que se envileciera al policía del país, a la fuerza armada es muy importante que esto que estoy diciendo pueda ser entendido por el resto de los países que están viviendo los procesos revolucionarios para que puedan encontrar la salida el problema de Venezuela hoy de hacer lo correcto se basa en el comprender esa realidad cuando los otros países que no están todavía sumidos en este proceso de destrucción de manera total que no están viviendo la camisa de fuerza revolucionaria de manera tan ajustada como la tiene Venezuela enfrentan esa realidad podrán darle espacio al resto de los países latinoamericanos para dar su avance Venezuela después de ese avance se volverá a convertir en ese propulsor de la libertad en esa idea que marcó tanto el proceso que eliminó a América con la independencia como ese proceso que cada vez que Venezuela puede mirar hacia adelante hace que el motor completo de Latinoamérica vaya en ese mismo sentido Venezuela lo vale, es magia pura los muchísimos videos van a ver Gracias por ver el video